O sea, la putada de rima es que bloquea Si no, yo lo pondría Cuando eso, ¿sabes? Bueno, vamos a escucharlo, chavales Así chill, ¿vale? Sin problema Yo creo que lo puedo subir La de Jockey, de Dales y Taz y Lenita, ¿vale? Ahora la veo, ¿vale? ¡Qué guapo! Escuchando ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Ves? Dime qué es lo que tú dices La verdad es que el tema del escenario En sí, el Adio Carrion lo tiene muy bestia montado Vale, cuidado Empieza chill, empieza chill Empieza chill Olifan Rimi sale ahora, chavales, el videoclip Que es el que voy a reaccionar, ¿vale? ¿Eh? El otro día lo estuve comentando con mis colegas Y el Adio Carrion es un tío que no se sitúa Ni en reggaetón ni en trap Y es lo mejor que hay O sea, el Adio Carrion, si quieres escuchar música Con potencia y buena Está el Adio Carrion Mola, mola, pero este tema de gelato Creo que es de un álbum, ¿no? Creo que este tema es del álbum Confirmanme, porfa Yo creo que este tema lo he escuchado antes Me mola como se goza los temas O sea, él propiamente se goza los temas Y eso mola muchísimo No canta, pero yo le pongo el vibrato solo Arriba España Di que sí, hombre Mira, smoke Es que nunca lo sabré pronunciar, ¿vale? Smoke barb, ¿vale? Mira como se la goza aquí, eh Atención Como cambia el puto inglés O sea, imaginaos en español Pues como cambia el puto inglés Eh, acaban de censurar a la botella Literalmente acaban de censurar a la marca de la botella Han dicho Aquí promociones ni una Tiene mucho flow Y mira que yo escucho poco estadounidense, eh Pero tiene muchísimo flow A lo mejor Smoke barb es de otro lado Pero yo estadounidense creo que A mí me baja la puerta esa señorita Y directamente nada más bajarme del coche Eh, le saludo No es posible que a Duki lo hayan presentado así Que el pavo estaba oyendo cámara Era claramente el impostor El pavo estaba oyendo cámara Y dice Impostor confirmado Por ahora cambio mi opinión De lo que he escuchado por Instagram, eh Por ahora sigo cambiando mi opinión Me mola mucho Sigo cambiando mi opinión Sigo cambiando mi opinión Y está cambiando radical ¿Qué? 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 Jajaja Another pelco Another sang El chaval Va fuertemente con los temas De lo que le mandan en el médico Si se lo mandan Él se lo toma Muy guapa la parte de Duki, eh Muy guapa Obviamente se ha quedado corta Pero muy guapa Qué guapa tío Qué guapa Y está bien porque no han vuelto a introducir Lo que es el drop Y el tema Al final Guay Lo terminan simple Eso mola todavía más Muy guapo tío Qué guapo Yo no soy, eh Jajaja Qué guapo tío Qué simple tío Qué simple El tema guapísimo De verdad El tema muy simple Muy guapo Y enhorabuena Tanto a Duki Como a Ladio Como a Smoke Parp Es súper difícil pronunciar el nombre Espero que os haya gustado la oración Un besazo a todos Y nos vemos en la próxima Go